Hola, hola, Rosemary Tapia, Letras de Fuego, pasión por la literatura, como todos los jueves a las 3 de la tarde. El objetivo de este programa es crear audiencia interesada en la literatura. La invitada es una novela, una de mis novelas, y el orden va de acuerdo a la preferencia de los lectores, descendente, del primer lugar hacia las demás. La novela invitada es el crepitar de Loguera, continuación de la raíz de Loguera, de venta en Graham Morrison, formato papel, y en Hotmart, formato digital. Tendrán las palabras del autor hablándoles del libro, el anecdotario, cómo surge la novela, todas esas intimidades que ustedes van a conocer hoy. Personajes inolvidables del crepitar de Loguera, momentos poéticos por Aura Mendes de Canova, coordinadora de siembra de lectores, capítulo de Cocle, poeta guadulceña, ganadora del premio de Cilia Ramos de Argole. Después vendrá reporte de sintonía y saludos y la despedida. Gracias. Hola, hola, Rosemary Tapia, para presentarles el crepitar de Loguera, continuación de la raíz de Loguera. Esta es una novela de suspenso. La mayoría de mis obras son realistas, sin embargo, incursionar en este subgénero un nuevo desafío. Se ha dicho que cuando la vida real pesa mucho, lo mejor que puede hacer una persona es crearse un mundo fantástico. No obstante, he descubierto, esto es una falacia, que la ciencia ficción es una herramienta más para entender la realidad que nos rodea. En la que nos hallamos sumergidos. Cuántas cosas fueron ayer ciencia ficción y hoy son ciencias puras y duras. Intentar darle un giro a una realidad determinada se trata de un género que explora lugares y personajes inexistentes, hasta lo que ahora se conoce. Los autores de ciencia ficción crean una estructura, un mundo con sus orígenes, sus razones de existir. Se obligan al lector a convencerse de que existe esa posibilidad, de que ese mundo es real. Uno de los elementos principales de esta novela es la magia. Todo ser humano es una unidad donde el pensamiento y la acción converten, van juntos. Y la inspiración está vinculada íntimamente a la propia identidad del individuo. Con el estilo, la forma y el lenguaje, el escritor escribe su versión de la vida. Expresa sus colores, sus penas, sus alegrías, sus sueños. Es decir, transmite su pensamiento integral. El narrador lo hace en prosa, el poeta en verso, porque el novelista también es un poeta que acomete la idea de transformar el mundo inmerso en el laberinto y en el caos. Tratamos de establecer un orden justo frente a los acontecimientos que se suceden uno a otro. La literatura cumple el papel crítico de observar cómo va el mundo que nos rodea. El escritor debe escribir bien y con claridad, sobre todo con compromiso. La literatura es un proceso imposible de alejar de las grandes problemáticas de la humanidad. Ningún tema debe ser elúdido. El dolor transmitido a través de la novelística nos enfrenta a una realidad lacerante que nos duele, que nos angustia. No obstante, el escritor es testigo de su tiempo y debe tener el compromiso valiente de recrear los peligros que se ciernen sobre la humanidad. En el caso de esta novela, la delincuencia organizada y el terrorismo. Hay que salirle al paso, enfrentarlo y derrotar a esos fanáticos homicidas. Defender nuestro derecho, nuestros sueños. La raíz de la hoguera, una novela de sueños. En algunos casos, pesadillas. Todo inicia con un deseo de buscar las raíces en Italia. Y ese sueño se complementa con pesadillas. Y la historia va adquiriendo forma. El crepitar de la hoguera no fue la excepción. Pensaba viajar a Italia para escribir esta novela. Mi estado de salud no me lo permitió. Sin embargo, otra vez los sueños me facilitaron la tarea. Recuerdo que soñé que estaba en Italia buscando la conclusión de la historia. Antes, perqué agitada con la fuerza y determinación de llevar a cabo este proyecto. Esa misma noche, escribí la raíz de la hoguera. Con el crepitar de la hoguera, este argumento adquiere autonomía. Puede ser leído antes o después del anterior. No obstante, yo les recomiendo que sigan el orden. Los personajes de la raíz de la hoguera regresan a una nueva aventura plena de acción, de suspenso. Una alianza inusitada entre la mafia italiana y el terrorismo internacional. Secretos guardados por siglos. Universos paralelos viajan en el tiempo y hacen que el ritmo de esta novela sea trepidado. Les prometo que no soltarán el libro hasta concluir la historia. Esta novela está dedicada a la amistad. Paola regresa por su amiga. Arriesga su vida para liberar. Porque la amistad es el más preciado de los tesoros. Hay amigos que son más que amigos. Que se adoptan. Son hermanos, padres o hijos. Amigos en las buenas y en las malas. Hay amigos que no nos dejan. Hay amigos que sí se van. Regresan o se quedan. Hay amigos de vidas pasadas. Amigos para toda la vida. Amigos inmortales. Gracias. Crepitar de Loguera. Continuación de La raíz de Loguera. Les hablaré de cómo se origina la novela. Los estudiantes en diferentes ferias, los lectores de La raíz de Loguera, me pedían la continuación de la novela. Llegó el momento en que les dije, está bien, voy a continuar. Por esa noche que llego de la feria, tengo un sueño. Mejor dicho, una pesadilla. Yo sueño que yo iba rumbo a Italia. Estaba sentada en mi asiento y de repente un hombre sale del baño. Camina con pesadez por el pasillo. Llega a mi puesto. Imagino que va a decirme algo, pero en ese momento le veo el rostro. Es la viva imagen del terror. Pálidos, los labios húmedos y temblorosos. Una mano sobre el pecho. Lo imagino mareado, enfermo. Intenta seguir, pero un peso mayor lo vence. Se devuelve, me observa. Luego apoya el cuerpo sobre el respaldar de mi sitio. Yo trato de incorporarme, pero me hace volver a sentar con una mirada con la muerte pintada en el rostro. Ellos la matarán a usted también. Regrese, devuélvase. Interpreto su expresión como una amenaza. Me incorporo y lo empujo. Fue una mala decisión. Con la mano sobre el pecho se inclina y brota un chorro de sangre. Apierto el extremo de una pluma fuente incrustada desde su pisa corbata. Antes que yo y otros pasajeros griten, trato de apartarme del hombre. Este se desploma. Aún tirado en el pasillo agonizante. Saca fuerzas para decirme, regresa, la van a matar. ¡Guau! Ese fue el sueño. Yo cuando me desperté lo grabé. Grabé el sueño porque recuerden que la raíz de Loguera se origina por un sueño. Que yo estoy en Plaona, en el cementerio de Florencia. A mí me ha llamado siempre la atención con la serie de Loguera. La facilidad que yo tengo para describir esos paisajes. Y la sensación de pertenencia era como si describiera mi tierra. Era la tierra de mis ancestros. Y estaba segura que mi alma llegó primero. ¿Cómo olvidar la ciudad de Dante Alighieri? ¿Sabe? Que su espíritu es valiente. Aunque algunas veces su cuerpo se estremezca como no al viento. Victoria se siente así. Yo me siento que soy Victoria. Yo voy configurando la novela que ella regresa a Italia porque no cree en la muerte de su amiga. Yo coloco el escenario florentino. Y allí es donde vuelvo a sentir esa sensación de pertenencia cuando describo un paisaje florentino. Las calles, el cauce armonioso de ríos y más adelante la visión de jardines de las villas y los campos de oliva. Tienen la facultad de relajarlo. A pesar de la confusión, siente que le invade una buena disposición de ánimo, pues se percibe rodeada de luz dorada en el entorno o tal vez dentro de ella. Escucha una música silenciosa que brota de las lomas, de los campanarios, de los recuerdos. Viajan después al norte de Italia y vuelve a sentir esa misma sensación. Porque cuando se encuentra con su tío Vicencio, surge ese matiz de novela negra. Porque sale un jefe de policía, un investigador privado, amigo de Vicencio. A mí hay cosas que me encantan. Es describir a los italianos. Cuando ellas llegan en la novela, ven en la carretera, ven el letrero que indica que están entrando a Rigutino. En el monte Linaño, alrededor se levantan las colinas de Arretines y enfrente un ancho portal Quinta Berrazán. Vicencio se acerca a un hombre armado en la novela y le anuncia que viene a buscar a Faustino Berrazán. Él los esperaba en la puerta. Y ahí entro yo con una descripción. Y pongo mi pensamiento. En verdad, estos italianos son guapísimos. Ahí entonces viene y le presentan a Faustino. El hombre tuvo la sensación de que era la primera vez que una mujer le sostenía la mirada. Y aquí viene la vieja. Berrazán muera alto, de edad madura, cabellos entrecanos. De contextura atlética. Ojos grandes y oscuros. Como la noche, la mirada penetrante. Una sonrisa socarrona que se matizaba con los pensamientos que en esos momentos corrían por su mente. Esas descripciones de italianos de paisaje florentino se me dan a mí con mucha facilidad. La alianza entre mafiosos y terroristas. Entra en escena el grupo Al-Masri. Es la brigada de Abudhad Al-Masri, que toma su nombre de un lugarteniente de Osama Bin Laden, que murió años atrás en Afganistán. Y son los mismos que reivindicaron los atentados que acabaron con la vida de casi 200 personas en Madrid en el 2004. En la computadora buscan la información. Yo tuve que hacer toda una investigación para eso. Y sale un mensaje. La voz de las brigadas resonará fuerte en Italia y será oído por el resto de Europa. Todo aquel que haya agredido a un musulmán en Irak o en otro país invadido sentirá la amargura del sufrimiento del pueblo musulmán. Esta era una advertencia para que no tomaran en broma la civilización islamica, que no tiene piedad. Y este mensaje se lo envían directamente a Berlusconi. Le advierten que no disfrutará más de seguridad como el pueblo iraquí hasta que no se retiren las tropas invadidas. Es muy difícil la alianza esa, mafiosos-terroristas. Incluso ellos se despreciaban entre sí. La mafia es una cosa y estos fanáticos son otra, pensaba el inspector. Pero Broncino necesitó la protección de los terroristas y se la dieron a cambio de dinero. Vicenzo coincidía, que era muy rara esta alianza, pero los capos más poderosos de Italia habían amenazado a Porvo, a Broncino, porque éste les había arrebatado sus rutas en el trasiego de drogas. Y aunque al poco tiempo se recuperó, la amenaza estaba latente. Cuando Broncino conoció al jefe de la brigada terrorista, le ofreció financiarle la compra de armas en varias ciudades de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, por su parte, ellos brindarían protección al cargamento de drogas de porco por toda Europa. En la novela yo pongo que no solo Isabel fue secuestro, también Adnolo, su prometido, el primo, el familiar de Paola, descendiente también de Victoria Escola. Se suponía que habían sobornado a algunos de los empleados para efectuar el secuestro. Sin embargo, cuando llegaron a secuestro, mataron a todos, a todos, pero no encontraron el cadáver de Adnolo. Uno de los personajes que más me costó crear fue el personaje del terrorista, Giacomo Gandini. Lo puse como una persona con excelentes modales. Estuve haciendo un estudio y siempre este tipo de terroristas, los jefes, son hombres cultos. La relación en la novela con Isabel es un tanto confrontativa. Ella quería averiguar las intenciones del terrorista. Recordaba a su amiga que decía que por la curiosidad murió el gato. Ella le respondía, pero murió sabiendo. Porco secuestra a Paola y la lleva donde está Isabel. Le exige que transmute varias chatarras en oro. Ella le dice que necesita de la asistencia de Adnolo. Él consigue todo lo que ella le pide. Paola invoca a Victoria Escola. Ella llega. Cuando llega Victoria Escola, tienen una conversación. Y Victoria le dice que es el momento propicio para la fuga. Le explicó que encenderían una gran hoguera para llamar la atención de sus captores. En ese momento, ella debía salir sin mirar hacia atrás. Todos debían fugarse. De pronto, ella siente que Victoria la rodea con sus brazos para tranquilizar. Y le dice que ella estará bien por toda la eternidad. Paola le pregunta, ¿por qué una hoguera? Porque ese fuego primigenio continúa encendido propagándose en el universo que aún está en expansión. Quienes buscan una explicación basada en la razón, la encontrarán, pero no la comprenderán. El día que encuentres ese fuego primigenio, se generará una gran confusión en las mentes racionales, pues no entenderán sus designios. Solo sabrán que una fuerza les puede aniquilar con un breve chispazo. Y deberán reconfigurar su rumbo. Victoria hace una pausa. Se acerca Paola y continúa. El fuego siempre despertó reverencia y temor entre las poblaciones antiguas y también en las actuales. La función primaria del fuego es la de crear. La secundaria es iluminar. Ambas funciones pueden traer la salvación, pero también la destrucción. Entonces, Paola le dice que se siente destrozada y sin fuerza. La tragedia de los últimos días la han fraccionado. ¿Crees que pueda unir los fragmentos y rehacer mi vida? Victoria le responde, estoy segura de que lo lograrás. Reunirás todos esos fragmentos. Es una tarea de amor y de luz. Por eso te elegí a ti para continuar esta milenaria misión. Tú serás el apoyo de los que no pueden mantenerse en pie cuando les falte la fe y el miedo se apodere de ello. También podrás trasladarte a diferentes dimensiones. Ya lo hiciste y por eso estoy aquí. Comparto contigo ese legado de amor y tú lo harás con otras generaciones. Recuerda que nuestros ancestros y descendientes viven en diferentes esferas. No lo olvides. Universos paralelos. Paola se despidió envuelta en lágrimas y adiós. Aquella mujer había sido su salvación otra vez. Y era evidente que el amor a central puede encontrarse con el transcurrir de los siglos. Hay lazos invisibles capaces de trascender los universos, el tiempo y la distancia. Paola sintió que una parte de ella se quedaba con Victoria y que parte de esa maravillosa mujer se iría con ella. No podía separarse, pues la unía a un fin, una misión, una victoria. En ese momento se escuchó el sonido de la puerta abrirse y Victoria le dice ahora, corre. Porco y Gandini se asomaron. Perdón, fue Porco el que habló. No tenemos todo el tiempo del mundo. Deberás cumplir tu tarea o no respondo por tu vida, mujer. Colocado a espaldas de Porto, Gandini clavó los ojos en la figura etérea de Victoria Escola. Elevándose en mitad de la habitación, ambos hombres miraron embelezado la visión. Momentos que aprovechó Paola para salir al pasillo sin que ellos le hicieran el menor gesto para impedirlo. La imagen de Victoria hizo un pase con sus manos y en el haz de luz que dejó el movimiento se inició una llama que se convirtió de inmediato en una hoguera que iluminó la estancia y que abrazó los rostros de los dos hombres quienes apenas tuvieron tiempo de emitir un gemido antes de quedar convertidos en cenizas que flotaban sobre el pasillo que comenzaba a arder. Los hombres de Indy acudieron al portal de la casa, alarmados por el fuego, pero ninguno de ellos hizo el menor intento por atrapar a Paola, quien cogía a toda prisa hacia el bobo. Los perros, amarrados a un costado de la casa, ladraron frenéticos, pero ya nadie lo dijo. Los guardianes de la casa miraban espaciados las que salían de la vieja cabana y cubrían los alrededores. Una fuerza superior a ellos les hacía permanecer clavados en su sitio, aun cuando las llamas comenzaron a incinerar sus flotas y sus armas. Continuamos con los personajes inolvidables de mi narrativa. Esta vez le corresponde el crepitar de la hoguera, continuación de la raíz de la hoguera. Voy a escoger a dos personajes masculinos, inolvidables. Cuando yo fui a caracterizar los personajes, yo entré en una página de italianos solteros, guapísimos todos. Yo tenía que describir un personaje auténtico. Era un hombre alto, de edad madura, cabello entrecano, con textura atlética, ojos grandes, oscuros y profundos como la noche. La mirada penetrante, una sonrisa socarrona que se matizaba con pensamientos ocultos. Un hombre que en la sala de su casa tenía una foto con el uniforme de la policía italiana. A los 15 años de servicio en el departamento de homicidio, renunció y a pesar de tener una cuantiosa fortuna con sus hijos, forma una agencia de detectives. Con mucho éxito, Faustino Ferrazano va a tener una importancia indiscutible en la novela. El otro personaje, Vicencio Finamore, el tío de Paola, un hombre que arrastra una inmensa tristeza. Cuando su hija tenía un año, fue secuestrada. Su esposa se resistió y le dispararon. Murió. Nunca encontró a su hijo, hasta ese momento que se encuentra con Paola. Pero a pesar de la tristeza, a pesar del desasociero de una vida triste, él acoge a Paola con mucho amor. La defiende como se defiende en el sur de Italia. A sangre y fuego. Y se enfrenta a uno de los más feroces delincuentes. Porco. También ese porco estaba en contubernio con un terrorista. La defiende como se defiende en el sur de Italia. La defiende como se defiende en el sur de Italia. Primeras sin fechas. Hoy evoco una noche con llamas. Nace en libélula en el embés del pecho. Y una profunda herida en los poros de la piel. Se inunda de algas azules. Renacer. Cayó la luna ebria en los espejos del mar. Ruido sordo. Despedazando una bestia herida. Tiembla el mar en mis brazos. Se rompe la pena del destino. Ventolera de ilusiones. Ahoga la memoria. Destellos de luna encienden recuerdos. El silencio se transforma en un marasmo de pasión. Esotérico momento. Fragmento del libro Destellos de Memoria y Piel. Un libro de corte romántico, erótico de mi autoría. Un libro de corte romántico, erótico de mi autoría. Un libro de corte romántico, erótico de mi autoría. Un libro de corte romántico, erótico de mi autoría. Un libro de corte romántico, erótico de mi autoría. Amén. 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 Amén.